El hogar es una escuela, el hogar es un proyecto, el hogar es un proyecto. El hogar es un proyecto, que muchas agresas nuestra violencia 상 Soviética, Porque digamos que no se CMV, ¡uño es lo que es! Un poco común, pero creo que no se le permite. Como se lo ha hecho, la gente es demanda que te... ¿puedes decir que no sea el estudio? ¿Qué es eso? ¿Puedes ir a un mundo? Peñiz ... algo que se haga. Así que si entró, viven vosotros al avanzar. Si así... ¡Adiós! ¡Adiós! IED KODISHKALA. Añi te es laere de la vida athi t'hahi no hor. Añi te la SEKAS DAFAGi añi NONBIGIN SAFAGi NIYUKTII GURU. Añi SEKASANAJED añi NUN KUNIDO JOKHUDADRAIN. HEM MAKAR justa YOKAY TISA. Gracias por ver el video.